Seguimos trabajando para sí lo que estamos haciendo en la primera etapa, tratando de que los muchachos lleguen con buen síntoma de preparación al juego de pelota. Creo que el pichón sí se ha comportado bien, ha sido parte fundamental en los juegos que jugamos contra la industria. Creo que se puede mantener así, creo que el trabajo que estamos haciendo nosotros en conjunto con los otros dos entrenadores se puede conciliar un poquitico más. Yo pienso que sí, que estamos haciendo un buen trabajo, hasta ahora estamos ayudando al equipo en lo que se puede. La preparación sigue manchando bien y pensamos que el pichón se mantenga a la altura que se mantuvo en esta fase contra la industria.